Hey habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de gta 5 y el día de hoy me encuentro con mi amigo xolo como estas xolo? tu no eres xolo? muere yo soy dross rozar con los 7 youtubers mas tenebrosos del planeta tierra ok pues estamos con dross y que mejor no no yo soy xolo ah ah ok es que me habias confundido me habias confundido pero pero igual es que el como? dime 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 eso es que el ha interferido en la señal y se ha metido entre nosotros se nos cruzaron los cables perdon por eso tenemos un pequeño cruce de canales de youtube pero creo que esta todo solucionado y en cierta manera nos conviene porque ahora mismo nos dirigimos hacia este punto que para los que jueguen gta 5 sabran que este es el monte chilead y esta lleno de un monton de misterios paranormales subnormales anormales y todos los anormales que se te ocurran no se si eso exista pero bueno y si tengo a dross de mi lado supongo que si 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 existe si tenemos a dross de nuestro lado supongo que algo podremos investigar si yo el otro dia vi un video suyo y creo que el tambien investiga cualquier cosa acerca de los videojuegos osea los 7 finales mas malos de los videojuegos creo que era uno de sus top no no pero esto 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 no es algo de los videojuegos solo perdoname perdoname solo pero esto 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 es algo real 100% completamente completamente no metas videojuegos en esto que el misterio del monte chilead es algo que le ha roto la cabeza a cientos de miles de millones de personas a lo largo de todo el mundo es un misterio tan grande que investigadores de national geographic y de todos lados tratan de hacerlo pero lo que no han hecho todas esas personas en años y años de investigación trataremos de hacerlo tu y yo en estos 20-25 minutos que hagamos de gameplay y aparte de todo seremos unos investigadores suicidas suicidas una vez que hayamos terminado con nuestra investigación nuestro secreto morirá con nosotros yo se que eso tu no lo sabias solo tu venias como un chivo expiatorio nada mas pensando que esto se trataba de una investigación pagada no no es pagada nadie te va a pagar nada solo vas a seguir siendo pobre al igual que en el episodio que hicimos en tu canal que para los que no solo no lo sepan antes de grabar este grabamos un episodio que esta en el canal de solo gamer que se los dejo en la descripcion para que lo vean y todos los que os paséis y pongáis en los comentarios que venís por parte de él y le deis like haré un sorteo de un mes gratis de playstation plus y que bueno para que me ayudéis a encontrar sentido a mi vida el paracaidas es mio es mio te lo ganes el que lo ve primero se lo queda vamonos de aqui entonces decías del sorteo de playstation plus ok bueno el sorteo es en el canal de solo gamer nada mas digan que van de parte mia asi en los comentarios dejenle a solo gamer que van de parte mia y si se gana la suscripcion de playstation plus aparte pueden ganarse la oportunidad de grabar con solo gamer en su canal porque sabran que si no lo han reconocido por su acento el es de españa yo soy de mexico nuestros horarios no son muy comodos para grabar los dos juntos saben ahora mismo solo ya se tiene que dormir y se esta desvelando jugando conmigo pero bueno ustedes pueden grabar con el los siguientes episodios de gta 5 al igual que yo cuando grabe solo pues los suscriptores que me topen los videos ya saben que van a aparecer en los videos ahora creo que ya estamos a punto de llegar compañero este sitio es peligroso mira ahi hay otro si agarralo 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 es mio pero ah me acabas de tirar por la borda dios y me acabo de trolear a mi mismo nooo nooo frena 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 yo no fui yo solamente te empuje yo solo te empuje y tu te caiste solito vale ahora tengo un problema y es no te muevas de ahi porque estoy arriba ahi voy ahi voy estoy tratando estoy tratando de no deslizarme estoy tratando cuidado que te puede caer encima el coche eh subes ahi estoy por tratar de trolearte a ti me acabo de trolear a mi mismo y sali volando por la borda pero bueno no pasa nada no pasa híjole crees que alcance a subir hasta alla un rampazo el youtuber mas rastrero del mundo es epsilon tiró a su amigo xolo por la borda pero fue sin querer todos lo vieron que fue sin querer no fue intencional yo iba yo iba a poner primera en el vehiculo iba a meter primera iba a meter primera velocidad y se metio a la reversa yo que quieres que haga son accidentes que suelen pasar en la vida bueno pero agarraste el paracaidas no? eh creo que no pero no pasa nada porque yo me voy a lanzar y voy a hacer una pirueta y tu desde arriba me vas a mirar vale? vamos a hacer un acto paranormal para que la gente oye igual igual y te puedes colgar no si no ahí esta mira ahí esta otra vez agarralo compañero que esta vez estas libre para agarrarlo y como lo cojo? a ver porque me meto encima asi y no ahi no es que es que no lo puedes agarrar no tienes ya o ya tienes una de dos o ya tienes o no tienes el nivel suficiente como para tenerlo jaja ya tengo ya tengo ya tengo cuando lo has cogido tu no lo has cogido para los dos es que saben que SholoGamer hasta el dia de hoy era un pobrecito vagabundo que dormia en una banca en el parque porque no tiene casa no tiene vehiculo es una historia bastante triste eh es una historia bastante triste la de Sholo si la escucharan llorarían mas que que pues para saberla solo tienen que pasar por el video que antes hemos mencionado y seguir la serie que vamos a estar haciendo sabran la triste historia de Sholo poco a poco iran conociendo la triste historia de Sholo y su trayecto de como paso a ser un pobre vagabundo indigente a ser el mas rico de GTA 5 tal vez algun dia llegue a ser el mas rico de GTA 5 claro si algun dia en algun capitulo nos ponemos a hacer misiones secundarias porque dudo mucho compañero que investigando lo del monte chilead ya te lo dije no esperes un pago no te van a pagar nada al contrario creo que vas a gastar dinero ahorita que te suicides pero no pasa nada no pasa nada pero no te preocupes que el karma se va a acomodar a tu favor ves lo que dice alli ese letrero dice danger peligro eso quiere decir peligro y quiere decir Sholo Gamer 23 se va a lanzar por el precipicio quiere decir Sholo Gamer se va a morir inminentemente oye ya estamos en la cima eh pudimos llegar a la cima sin morir ni una sola vez bueno eso seras tu jajajaja bueno creo que de este lado como sea creo que de este lado compañero ven esta es la primer pista que tenemos como se despliega el el paracaidas aqui hay un niga que esta investigando a lo mismo que nosotros eh creo que es competencia eh creo que es competencia y podria ser peligroso pues tu que toma aqui no hay pistas ok bueno ya te quedaste con su dinero y y creo que ya recuperaste el dinero que vas a perder ahorita mire pobre tipo el ni se lo esperaba pero ni modo estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado quien lo manda quien lo manda a ver aqui hay un mapa que señala un monton de cosas menos lo que estamos investigando yo pense que tendria algo interesante que investigacion tan absurda Sholo bueno se supone que aqui aparece un platillo volador pero tenemos que estar en el momento exacto a la hora exacta con la lluvia exacta osea no es cualquier tonteria sabes que dices te paras ahi y ya bueno el mapa el mapa interesante el mapa interesante esta de este lado compañero esto es lo que por siglos y siglos se ha tratado de investigar cuenta la leyenda que miles de personas han tratado de descifrar el significado de este mapa dicen que lo hicieron los mayas que lo escribieron los atlantes pero en realidad es que lo hicieron los cholos de alla abajo y la gente y la gente que es algo cree que es algo importante pero no en realidad es un graffiti que vinieron a hacer los cholos no es que vaya que si es algo importante porque mira aquí abajo hay como una especie de platillo volador eh si eso es un huevo parece pareciera un huevo pero no lo se y eso es una señora a la que le han pegado un tirón de bolso es santa claus con la bolsa al revés no estas viendo compañero tiene logica es obvio es obvio que es santa claus con la bolsa al revés no se supone que es el el jetpack ya salio el jetpack ya salio el jetpack desde hace siglos desde que salio gta 5 he escuchado que ya se encontro el platillo volador que es el que te digo que aparece allí en la noche en la tormenta bla 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 el huevo al parecer dicen que ya se encontro que esta en una granja creo si mal no recuerdo esta en una granja alguien vio algo parecido a un huevo pero según tengo entendido no es eso en los archivos de gta 5 hay un huevo de alien perdido en algún lugar de gta 5 que creo que tampoco se ha encontrado la verdad no se pero el jetpack de ese si no se nada de ese si no se nada y quien sabe a cuando se le ocurra a rockstar sacarlo hacer que aparezca o lo que sea pero lo mas interesante es este objeto que esta en la parte de arriba este objeto de la parte de arriba es lo mas interesante de todo eso es el ovni o a lo mejor es dios ajá precisamente que se escucha de matar a cualquier persona eh niños rata niños rata creo que habrá que callarlos permíteme cerramos cerramos listo silenciados los niños es que esta es una investigación secreta no puede oye este si tienes paracaídas verdad si pero como se abre estas muy se eh créeme que no lo se pero somos suicidas asi que eso lo averiguaremos ahorita en breve una vez que ya este investigado esto cual es tu conclusión Dross pues que esto era una puta basura mis top 5 son mucho mejores tengo juanetes en los pies y un monton de cosas por investigar babosadas como esta pero que carajo pues que jodes no haber subido la cuesta a pie oye nos podriamos aventar desde aqui eh si vamos de este lado podriamos aventarnos desde este punto pero vaya que nos falta otro lugar por investigar estamos ahorita mismo en el monte chilead pero a ver permíteme sacar el mapa en algun lugar por aqui creo que es de este lado creo es que hay un sitio donde hay unos hippies que viven y tambien hay señales alienigenas y ellos tienen ahi como inscripciones alienigenas has ido a ese sitio alguna vez alguna vez te has dirigido a ese sitio no se exactamente donde esta pero creo que estamos en sentido contrario eh vamos hacia el otro lado media vuelta compañero vamos a ver sin caerte por favor si 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 tranquilo que si no me tiras tu no voy a caer y que acaba de llegar omega a la fiesta eh acaba de llegar omega a la fiesta no se donde andaba pero acaba de entrar no puedo subir no puedo subir a ver eh esto podría ser malo no vente de este lado de este lado la libramos eh de este lado la libramos eh que paso eh podríamos decir que tambien uy perdon es que ya Dross se me va solo podríamos decir que un barco fantasma tambien es un hecho paranormal verdad eh si porque pues yo creo que como conclusión de gameplay podrías caminar por la tabla camina que esta sucede motin esto es motin esto es un motin pero que de este lado no esta el pero Sholo que es de aquel ok 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 no pasa nada ok no pasa nada voy tranquilo voy tranquilo y soy feliz mira soy feliz a mi no me intimidas a mi no me intimidas eh como quieras quiero como quieras quiero Sholo a mi por si no lo sabes yo soy un dios en este juego soy Epsilon y aqui hay una religión con mi nombre tengo miles de millones de seguidores y tu sabras si te metes con un dios eh tu sabras yo me sacrifico pero no muero en vano mi sacrificio vale muchisimo venga vale vale espera 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 no salte no salte estuve a punto estuve a punto eh no salte venga te perdono la vida ok vamonos jajaja caray vamos que paso que paso Sholo de pronto te salio te salio algo me he arrepentido eres un dios si te mato soy como Kratos y yo no quiero ser calvo vale de pronto te salio algo medio medio afeminado sabes ahora mismo nos vamos que paso con ese valor esto que paso con ese valor Sholo los hombres cuando toman decisiones toman decisiones y les vale un carajo lo que piensen los demas lo que piensen los demas eso es lo que hace un hombre eso es lo que hace un hombre de verdad Sholo bueno vamos a a brincar de este lado creo que si se puede eh si se podrá oye si fuera Joscos podríamos brincar en el auto y salirnos a medio salto y sacar el paracaídas pero lástima que no se puede sabes que me he dado cuenta que Joscos es como un GTA V pero lleno de mods lleno de de hacks y y cosas por el estilo eh la verdad es que si si y es un tío con traje de cuero que me parece bastante homo guy pero oye pero es rico rodriguez no te metas con los latinos Sholo no te metas con los latinos que a nosotros se nos ven bien los trajes de cuero jaja ahora vamos a aventarnos de aquí me sigues? si no se como se saca el paracaídas pero bueno pero en español de España habla en español de España ajá entonces en español de España es español pero viviendo en América ah si? no acá si es latino acá si es latino vamos a aventarnos el salto me sigues eh? listo? yo primero yo primero pero si tu me tienes que seguir tu tienes que ver hacia donde me voy tu sígueme listo? una, dos, tres vamos wow saco paracaídas si 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 jajaja jajajaja vaya hostia que se ha metido Sholo que se va escribiendo desde arriba pero que pero que fregadazo te acabas de meter Sholo uuuh me voy me largo si Sholo ahí te ves Pues yo me voy a lanzar sin paracaídas Hombre, tengo más huevos que tú Vale, no, he hecho una volterita Hola Hola mundo, aquí está Epsilon Saludo para todos Saludito para todos Yo voy a mi destino Que creo que me estoy equivocando Y me estoy dirigiendo justo a la base militar No sé Pues me va a interceptar un misil Tengo ese leve presentimiento De que voy directo a la base militar A ver, déjame ver el mapa No, que yo sepa la base militar está de este lado No sé Veo una pista de aterrizaje, eso es claro Eso es claro Bueno, me vale un carajo Pudranse todos ¿Qué pasó compañero? ¿Dónde estás? ¿Sigues en el monte? ¿Qué? Se me desconectó el control Espera, espera, espera Sí, claro Se me acaba de morir el control Y sigo en el aire cayendo Pronto, 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 pronto Vamos Vamos chavales Que no pasa nada Porque a Epsilon se le muera el mando Porque el Xolo Que es su compañero Está muriendo muchas veces Listo, listo Y eso es más grave Lo acabo de conectar otra vez Y no pasó nada Sigo en los aires Volando como un rey Alcancé a sobrevivir, eh Y alcancé a sobrevivir Por nada No, si es una pista de aterrizaje Es un aeropuerto Es el aeródromo Esto no es un aeropuerto Es un aeródromo Aeródromo ¿Qué pasó en el suelo otra vez? Te moriste A ver, déjame ver si hay un helicóptero por aquí Déjame ver si hay un helicóptero por aquí o algo Y te voy a recoger ahora mismo, eh ¿Hay un avión? ¿Aquí hay un avión? Sí que hay un avión Pero me serviría más un helicóptero, ¿sabes? Yo creo que un avión vale Ok Voy a tra... Ah, no Sí, tengo un helicóptero Y es un de esos... De soldado, ¿cómo se llama? Un mar... Uno de la marina Es como un Hércules Es como un helicóptero Hércules de la marina ¿No lo llevamos? Wow Este no dispara ni nada Pero tiene ha... Tiene... Tiene hacha ¿Qué iba a decir tiene hacha? No, tiene imán Para anclar vehículos y... Y me voy a llevar el avión A ver, ¿cómo se despliega? Ahí está Así se despliega el gancho Voy a ver si me puedo llevar el... Ah, no, no tiene imán Este tiene gancho nada más Así Creo que... Voy por el pino Voy por un pino Por una pinada Creo que no puedo enganchar el avión Bueno Voy por ti Voy por ti, compañero No voy a perder más tiempo Ahora mismo me dirijo... Ahora mismo me dirijo Hacia donde estás tú Ya, ya te veo Ya te veo en el mapa Creo que Dross se ha quedado por el camino Se ha quedado por el camino Has perdido la... No pierdas la confianza en ti mismo, compañero Vas a encontrarle sentido a tu vida Yo sé lo que te digo Algo... Algo puede haber en el mundo para ti ¿Dónde estás? Creo que te veo Ya te veo No te veo a ti Pero veo al Cholo Gamer Fuiste rescatado Fuiste rescatado como el náufrago Espera, espera Quítate de las... Quítate de las helices Porque si no... Te... Te degollo, eh Te degollo Intenta parar Te degollo, gollo Te degollo, gollo Ahí voy Listo Vale, aquí estoy Ya nos montamos Ey, ¿qué pasa, compadre? Aquí estamos Ey, what's up, nigga What's up Pon la cámara en primera persona Y mírame, mírame Y aquí estoy Y what's up, nigga Hola, mortito ¿Qué pasa, Cholo? No me asustes, eh No me asustes Que yo no le voy a ese equipo Ahora, vámonos Auxilio Auxilio Posiblemente sea violado En este helicóptero Sálvenme Sálvenme Con Cholo Gamer Ya no se sabe ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? ¿Sabes lo que te digo de verdad? ¿Qué? Habla o muere Ah, sí Ah, sí Ah, sí Eh, no Ah, no puedo sacar arma Yo pensé que podía sacar arma Pero no puedo Me lleva el carajo La llevo de perder Hostia La llevo de perder Oye, vamos por el avión El helicóptero estuvo bien parado Oh, no, no, no ¿Qué pasó? ¿Aquí estás? Ah, no Ese es Omega Vamos por Omega Yo pensé que Vamos a por Omega Pensé que te me habías caído del helicóptero Pero no, es Omega el que está allá abajo Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Omega Gamers? Sí Omega Gamers ¿La leyenda? La leyenda de Omega Gamers regresa a Epsilon Gamers Aquí está ¿Dónde está? No lo veo Ahí está su coche Veo su vehículo Pero no lo veo a él ¿Ves su nombre? Ah, ya, ya, ya Sí que lo veo ahora, eh Sí que lo veo ahora Vamos por él Vamos por él Seguro se tardó una eternidad en llegar con nosotros Y seguramente está hablando Pero no lo escuchamos Porque creo que lo silencie Porque creo que lo silencie Creo que se siguen escuchando Creo que se siguen escuchando voces, eh Pero creo que ya es Omega el que está Sentí que vibró el control Pero no sé por qué A ver Déjame ver ¿Quién es el que está hablando? Jugadores Si es Omega, lo callo A ver, que suene otra vez Que suene otra vez Creo que sí es Omega Vamos a callarlo Listo Que se calle Omega Que se calle Omega Vámonos Vámonos de aquí Cámara en primera persona Y nos largamos El problema se solucionó Se suponía que éramos suicidas Pero a fin de cuentas El único que terminó muriendo Fue el pobrecito de XoloGamer Lo he intentado, ¿vale? He intentado seguir tus pasos Pero es que eres demasiado bueno Y bueno, pues Es lo que toca Cuando uno es malo Es que no te aventaste Por donde yo me aventé, Xolo Eso fue lo que ocurrió Yo soy un vagabundo, joder Tú eres inteligente No, no, no Eso pasó Eso pasó Porque no te aventaste Por donde yo me aventé, Xolo Te fuiste por el lado equivocado Te fuiste por el lado equivocado Déjame ver si puedo agarrar A uno de estos tipos De la autopista A ver si puedo enganchar a alguien Y sirve que te consigo un vehículo, eh Sirve que te consigo Un vehículo ¿Ya tienes dinero suficiente Como para comprarte tu ¿Mi garaje? ¿Tu garaje? Es posible Voy a... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esta camioneta Esta camioneta Me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Estoy buscando A ver si puedo comprarme un garaje Y... Gama baja Porque tampoco Creo que me ha quedado demasiado La salón Y... No me parece a mí Que tenga suficiente Pero... ¡Oh, sí! ¡Sí! ¿Ya te alcanzó? ¡Ja, ja, vaya! Por fin Para comprarme La unidad popular No sé Me caben dos coches Así que La compro Está comprada ¿Está comprada ya? Oye, pues ¿dónde está para ir? Sí, sí, está comprada ¿Dónde está para ir y estrenarla de una vez? Para despedir ahí el episodio de hoy Ok Y bueno En conclusión Tengo que decir Que... Eh... Hemos conseguido Eh... Des... Deshabilitar O sea ¿Cómo se dice? Desvelar El... El secreto este Del que hablábamos De que en el monte Hay inscripciones alienígenas Y en realidad Era un graffiti En realidad son graffitis de cholos De cuatro raperos drogadictos Que fliparon en colores Con un petardo Y bueno Y miles de personas A lo largo del mundo Investigando Que el misterio del monte Chile Que lo hicieron los mayas Y los atlantes Sí, hermano Amor y paz Pero no Mangos Fueron un montón de cholos Que se pusieron a grafitear la pared Y ya Engañaron a miles de cientos De personas A miles de cientos de personas ¿Sabes una cosa, Epsi? Mírame ¿Puedes ponerte en primera persona? ¿Puedes mirarme? Sí Te veo Te veo como Hasta luego, Lucas Hasta luego ¿Qué pasó? No, suelo, no lo hagas La vida todavía tiene sentido No la tiene No la tiene No la tiene Venga, vamos Está bien Está bien Yo también Haré lo mismo, compañero Yo te Yo te acompaño en tu dolor Si tú te suicidas Yo también lo hago Cuidado que hay un valiente Por ahí Cerca de ti Ajá Y podría intentar algo Podría intentar algo Yo me elevo Me elevo Y a la de tres Una, dos, tres Vámonos Seguimos ¡Woohoo! Voy a volver a... ¡Sí! 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 Una bosca cojonera Quedé más embarrado que una cucaracha Ahora sí, vamos ¿Dónde está tu garaje? Creo que estábamos encima Me, me, me corrió la adrenalina, eh ¿Sentiste la adrenalina? ¿Sentiste la adrenalina? ¿De cómo se siente una adrenalina cuando te avientas? Estuve a cinco segundos de sacar el paracaídas Dije, voy a sacar el paracaídas Pero no No, la adrenalina fue más fuerte Y dije, no, ¿cuál paracaídas? Ni que nada ¡Sí! Epsi ¿Qué pasó? He caído justo en mi garaje Sí, claro Mi garaje vacío, por cierto Ahorita te conseguimos un vehículo No te preocupes Sí Ya todos los vehículos que metas a tu garaje ahora Que me quedé afuera ¿Solo? ¿Me abres? Déjate, toco el timbre ¿Cómo te abro? Ya te toqué el timbre A ver Ding dong Ahí estoy abriéndote la puertecita Ajá, gracias Xolo Y bueno Hola, ¿estás Xolo? Hola, mamá de Xolo ¿Estás Xolo? Hola, acabo de salir Aquí estoy Vale, ¿cómo entramos los dos juntos? No sé Deberíamos de poder, ¿no? A ver Hostia, ¿quién es este hombre? Te estoy tocando el timbre El otro es Omega No, este hombre no es Omega ni es nadie Ey, ey, que me está pegando ahora él ¿Estás afuera del garaje? Sí Ahí estás, ahí estás Aquí estoy Claro Entra para adentro Creo que acabas de matar a Omega Ese era tu hermano Sí Lo acabas de matar Ahí está su pobrecito cadáver Ay, desapareció Creepypasta Corre, corre solo Creepypasta Ok, vamos a entrar a tu garaje Ya, quiero verlo Quiero ver qué porquería de garaje compraste Anda Entra Es en este círculo Pero no puedo hasta que no me abras la puerta ¿Y cómo se hace? Ahora sí te va a matar Omega, eh Dile que lo siento Yo no quería matarle Joder, de verdad No, pues díselo tú Los problemas que tengan ustedes no son asunto mío, ¿sabes? Ábreme ¿Me abras? Sí, 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 sí Alguien ha tocado el timbre Ve a la puerta Y dejar entrar a Epsilon GameX Ahí estoy Bien Qué bonito Qué bonito Bien ¿Y esta puerta hacia dónde lleva? Eh... Hacia ningún lugar Hacia ningún sitio Bueno Bueno, puedes dormir en el suelo Creo que puedes dormir en el suelo, Xolo Sí, pero por lo menos ya tengo techo, Epsi Por lo menos ya tengo techo Ok Ya no eres pobre Pobre ya no eres Ya tengo Ya tengo un arma Y un garaje Eso quiere decir Que ya va tomando algo de sentido mi vida Muy bien, Xolo Bien, bien Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Uy, mira Tienes una laptop aquí Vamos a ver si hay por aquí ¡Chao! Recordad, chavales Que Drossa Apoya mi canal ¡Chao!